Las expectativas son muy grandes porque ya mucho antes de la apertura de los locales ya había gente esperando, el afiliado estaba esperando ya desde hace varios días atrás con expectativa el comienzo de la temporada. Todo el mundo viene tratando de conseguir su cupo antes de que se agoten. ¿Y cuáles son las opciones? Lo que autoriza OCEP este año es decir, aumentó el porfolio con respecto a los destinos del año pasado. Está autorizando Camboriú, que es un destino muy solicitado, Camboriú-Brasil. Después en la costa atlántica, Mar del Plata, el clásico, Villa Gesell, Las Grutas, el Baleario Patagónico, también Viña del Mar, que lo mismo que el año pasado hay muchísimas consultas e interés. Y Villa Canos pasa en Córdoba. Si no hubiera los destinos dentro de la provincia, Merlo, Concarán, San Francisco, eso también se incluye en el OCEP. ¿Las opciones de los precios han variado mucho en referencia al año pasado? Sí, sí, han variado, han cedido un poco el ritmo de lo que sería la inflación anual. Hay destinos que han aumentado más que otros, pero en conjunto, en promedio, hay una diferencia aproximada de un 20%, un 20% más que lo que era el año pasado. ¿Cuáles son los horarios que atienden para que la gente sepa y lo tenga en cuenta? De 9 a 13 y de 17 a 21. ¿Cuáles son los horarios que atienden para que la gente sepa y lo tenga en cuenta?